¡Gracias! Muy bien, oye, comencemos por el principio. ¿Cómo defines a Lupita Pérez? Yo sé que es difícil hablar de uno mismo, pero si tú te salieras de Lupita Pérez y ves a Lupita Pérez, ¿cómo te defines tú? Pues mira, soy una mujer joven, muy visionaria, muy comprometida, soy mamá, soy esposa, y pues también no he perdido el que soy hija, soy hermana, y trato de darme un poquito de tiempo para todo. ¿Qué edad tienes, Lupita? Tengo 26 años. ¿Tienes 26 años? Ajá. O sea, casi, casi que naciste a finales del siglo pasado. Así es. ¿Y cómo una joven de 26 años ve el mundo actual? Esto es como política, como esposa, como hija. ¿Cómo ves tú el mundo en donde te desenvuelves? Híjole, pues me ha tocado tomar un papel un poquito como más centrada, a lo mejor a como debería de ser mi edad, por todos los compromisos que a mi corta edad he tenido. Este, pero sin duda alguna un mundo lleno de retos, pero también de oportunidades, en donde es ahí donde entra la oportunidad de los jóvenes de participar, de involucrarse, de tomar seriedad de qué es lo que está pasando en el mundo y qué puedes tú aportar. No, no te da un poco de miedo estas declaraciones de que ya no va a haber agua, de que la inteligencia artificial está asumiendo los trabajos de los humanos, donde hablan de un cambio climático increíble, un calentamiento global. ¿Qué piensas de eso como joven? Sí, por supuesto que asusta, y más ahorita como joven, ya que estoy teniendo mi familia, digo qué va a pasar para las siguientes generaciones, ¿no? Pero yo creo que más que sentir miedo o asustarnos es a ver qué podemos hacer para retrasar o tratar de frenar todas estas afectaciones climatológicas o todo cómo está impactando la tecnología y demás en las siguientes generaciones. Tú eres presidenta municipal de Ezequiel Montes. Sí, con licencia. Con licencia. Y, bueno, ya tienes un buen rato gobernando ahí, pero muy jovencita, a los 23 años comenzaste a gobernar Ezequiel Montes. Sí, casi, sí. ¿Y no te espantaba? ¿No te llegó a ching ahí ahora? Pues no, fíjate que más bien eso, nunca me imaginé, yo creo que muy bien realmente a lo que iba, y eso mismo me ayudó mucho a, como perfeccionar técnicas, a salirme de lo cuadrado de lo que se venía haciendo y hacer una política diferente. O sea, más humana, más ciudadana, este, lo que se había perdido. O sea, un tema que se había perdido muchísimo como esa cercanía, esa empatía con la gente, y yo creo que eso también me lo permitió la juventud. Ezequiel Montes está convirtiendo en una ciudad, ¿no? Digo yo que tengo muchísimos más años que tú. Lo recuerdo como un pueblito, lo recuerdo como un pueblecito, pequeñito, sin gran atractivo. Hoy me encuentro en una ciudad en desarrollo en Ezequiel Montes. Sí, la verdad es que el municipio de Ezequiel Montes ha crecido mucho en los últimos años, siempre se ha posicionado por ser un municipio muy bondadoso y muy privilegiado, pues tenemos el monolito más grande del mundo, que es la Peña de Bernal, se han posicionado de los viñedos más importantes que tenemos en el estado de Querétaro. Y de los mejores en México. Sí, y eso permite que haya mucho flujo económico, derrame económica, además de que también el sector del municipio es el sector ganadero, un sector muy unido, muy comerciante, muy trabajador, y yo donde voy siempre presumo a mi municipio y a su gente, que es muy característico. Oye, ¿por qué la política? ¿Qué te hace pensar en ser política, en meterte en este mundo, inclusive dominado por los varones? Pues mira, ahí se vio un área de oportunidad, porque entró todo el tema de la equidad de género, entonces yo creo que hoy en día tenemos que hacer honor a todo el trabajo que han hecho mujeres en el pasado, en donde se han jugado en ese tiempo más, pues hasta la vida, de levantar la voz, de ser tomadas en cuenta, y hoy en día pues es nuestro compromiso, el continuar con ese legado, y ver qué como mujeres podemos hoy en día aportar a la sociedad, y por qué meterme a la política. Yo creo que me llama, me llamó siempre mucho la atención el formar parte del ser un agente de cambio, porque es muy fácil el criticar al sistema, o criticar que se están haciendo malas cosas, o que falta, pero ya cuando estás dentro, te involucras, conoces cómo se maneja la administración pública, cambia mucho la percepción, y justamente, fíjate que cuando yo entré a la política, sí me decían mucho, ay, es que estás muy joven, no tienes experiencia. Eso fue uno de mis primeras comentarios al querer ser candidata a la presidencia municipal, y hoy en día que han visto que, a pesar de no tener experiencia en el sector público, solo se necesita tener esa vocación de servicio y voluntad de querer aportar para el municipio, y hemos demostrado que juventud no es sinónimo de irresponsabilidad, al contrario, que hemos demostrado que los jóvenes tenemos compromiso, y más, también defendiendo a las mujeres, gobernamos con la cabeza, pero también le metemos mucho corazón a todo lo que hacemos. Y esa combinación, pues nos ha llevado a incluso ser reconocidos dentro de las mejores prácticas de gobierno municipal en Ezequiel Montes. Háblanos un poquito de tu familia, ya, Pimo, estás esperando a Lupita. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Para cuándo? Para junio, mediados de junio. O sea, después de las elecciones. Después de las elecciones. Ok, y vas a andar en campaña, ¿cómo le vas a hacer? Ay, pues mira, la campaña pasada también me tocó andar embarazada. Ya tienes experiencia. Ya, ya le sabemos a esto, este, soy una mujer también de mucha fe, no me preocupa, este, porque me dice, si se te adelanta y si esto, Dios sabe, o sea, Dios sabe, entonces yo sigo haciendo mi trabajo, sin duda alguna, es, es, es un, un gran reto, y, y más porque mi familia, me, en particular mi esposo siempre me dice, cuídate, descansa, y tómate tu tiempo, pero también ya estando en, en campaña, en todo el tema, este, de, híjole, pues no quieres parar, no duermes, no quieres parar de caminar, me gusta mucho estar en campo, este, echarme las, las avanzadas, el toca-toca, y tener muchas reuniones, compartir, y darte el espacio de platicar con, con la gente, y el, el, que te platiquen el sentir, y es una combinación de 45 días, muy, muy pesada, pero también una experiencia muy padre. Ok, ¿cuánto tiempo tienes casada? Voy para cinco años. Jairo. Jairo. Sí, con Jairo. Y, ¿tienes también otro hijo? Sí, tengo otro hijo que va para tres años, este, y también era lo que platicaba, que me gusta mucho, eh, como he combinado el ser mamá y el ser, eh, presidenta, eh, pues me, me, me acompaña mucho mi, mi hijo para todas las, las reuniones, más en la tarde. Porque en la, en la mañana, este, lo llevo a, a una escuela, le ha tocado estudiar desde muy chiquito, este, y en las tardes me acompaña. Y tienes papá político, conocidísimo en Ezequiel Montes. Sí, 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 sí. Sí, ha, siempre ha estado en, involucrado en el, en el, en el tema político, y, pues sí, obviamente me apoyo mucho en mis papás, la verdad. Y, bueno, me decías que él nunca ganó una elección. Sí, tú crees que él participó varias ocasiones, este, como candidato a la, a la presidencia municipal, me parece que fueron dos, una de candidato federal, a la diputación federal, y, pues no, no, no se le dieron las, las cosas. Y también, pues, gracias a él, a que él me llevaba, este, a los arranques de campaña, y participé desde muy chiquita en, en, fíjate que en Ezequiel Montes, la primera elección que ganó el Partido Acción Nacional fue en el 97, yo nací en el 97, y desde ahí todos los panistas del municipio me dicen, no, es que desde chiquita tu mamá te traía en la carriola y no sé qué, y ya desde ahí, pues siempre participé en, en las campañas. Entonces, también me ha tocado estar en, en todos lados, este, en, desde, de la porra, en Acción Juvenil, y he estado en, en todos lados, y le he hecho de, le he hecho de todo. Oye, habías perdido, me dijiste que pareces una elección tú, ¿no? Pero qué, eras un adolescente cuando la perdiste. Sí, tenía 21 años, tenía 21 años, y yo me visualizaba en un futuro, cuando estaba estudiando la, la carrera, yo me visualizaba en algún punto, obviamente, participar en la política, porque pues siempre había estado, había estado dentro, pero nunca me imaginé que me iba a llegar la oportunidad como que tan, tan joven, ¿no? Sí. Este, y yo que he estado en esto, sé que las oportunidades muchas veces no se te presentan cuando las quieres, sino cuando, pues, se te alinea los, los, todo, el trabajo, los astros, todo, ¿no? Entonces, decidí tomar la, la oportunidad, y fue una experiencia, este, padrísima, y que me dejó mucha enseñanza, porque sobre todo eso no, no, no se obtuvo el resultado esperado, pero también de eso muchas veces aprendes más cuando pierdes, cuando no, no sale lo que esperabas, y te sale una fortaleza que no sabes ni tú que tenías, ¿no? Entonces, seguimos trabajando y demás, y ya después el partido me vuelve a tomar en cuenta para encabezar la candidatura, y es eso, como que Dios sabe cuándo, por qué sí, por qué no, y Dios sabe por qué perdí en esa elección, y en esta han cambiado mucho las cosas. Muy bien, vas a ser candidata de tu partido a la presidencia municipal de nueva cuenta. Así es. Y, bueno, pues, ya estaremos platicando, ya que llegue el momento de tus propuestas, ¿te parece bien? Me parece perfecto. Gracias, Lupita. Gracias.